Bueno, tuvimos que venir a Colombia para saber lo que es el sabor, lo que es la alegría, lo que es el cariño de estos amigos colombianos. Colombia es la verraquera. Aquí en Bogotá hay ocho grados hoy y no se nota. No, para nada, para nada. La lágrima no se nota y mi corazón se muere lentamente por las botas. Una aleluya traída en una tarde y sí, ya llevas un poco de tu amor. Día que el cielo se está rolando, la venenita se nota y yo no sé si en la lluvia os oye que estoy llorando por ella. Día que el cielo se nota y no se nota. Y no se nota, si en la lluvia os oye que lo que está dando, se nos va a dar. Y no se nota, si en la lluvia os oye que en la lluvia os oye que está cayendo. Y no se nota, si en la lluvia os oye que en la lluvia os oye. ¡Humor! De todo el mundo, la lluvia os oye que esté llorando por ella. No me acuerdo, pero es que está bien, y al fin alista y recuerdo aquí. ¡Gracias!